Sé que no os lo vais a creer, por eso traigo pruebas, como siempre, pero Naim, sí, ese Naim, Naim Mamarechi, antes de convertirse en el terror de los embarazos no deseados público, me escribió mucho antes de mi vídeo, en mayo de hecho, para decirme que tenía miedo de que algún día yo le dedicase un vídeo. Os voy a enseñar los DMs aquí, no todos, porque me contó algo de información personal, que no viene al caso de decir aquí, pero es bastante, ¿cómo decirlo? ¿Ridículo? Que en mayo me escribiera para decirme que tenía miedo de un vídeo mío y luego meses después ocurriera. Debo decir una cosa, yo en ese momento pensaba que él simplemente era un básico, pero no tenía ni idea de nada sobre él, ¿de acuerdo? Solo había escuchado algunas cosas de fondo, pero honestamente no me había puesto a investigar lo más mínimo, con lo cual no sabía exactamente quién era. Pero como tiene 7 millones de seguidores, pues me sale arriba del todo las solicitudes, porque Instagram, cuando estás verificado, ordena las solicitudes de DMs de tu Instagram desde más seguidores a menos seguidores. Entonces, en cuanto me escribió, pues lo vi ahí en primer puesto. Y sin más, hoy os voy a mostrar los mensajes que tuve con él, algunos son audios, y realmente yo no entendía por qué me estaba escribiendo, cuál era el objetivo de estarme escribiendo, porque además al final también me dijo otras cosas, y también vais a escuchar, bueno, más bien a leer, como incluso le dio oportunidad de hacer un debate, para no estar hablando yo de las olas tal cual, porque la verdad es que hay veces que prefiero decir las cosas a la cara, pero bueno, igual que es cobarde para ponerse un plastiquito en ese pepinillo en vinagre que tiene entre los pantalones, también es muy cobarde para hacer un debate también, y vamos a ver también las conversaciones que tuve con él al respecto de eso. Pero de verdad, esto me pareció extremadamente what the fuck. La conversación empieza diciendo él, hola man, yo tres días después lo leo y digo, hola dime. Si os fijáis, esto también está haciendo foreshadowing, es decir, prediciendo el futuro, porque él me llama a mí, hola man, yo soy man, pero yo a él solo le digo, hola dime, yo estoy el estatus de man, y él obviamente no es su nombre, porque las cosas que se dedica a hacer no califican como para poderse interpretar a sí mismo como un hombre, más bien como un mamarrechi, ¿vale? que es básicamente lo que es, y me envía un audio, que es este. Hola, ¿qué tal, Dalas? ¿Cómo estás? Nada, tío, quería hablar contigo porque hay algo que me choca un montón, ¿sabes? Y simplemente era ya por curiosidad, ya por simplemente inquietud, ¿no? Y es que, a ver, yo sé, quizás no tiene ni puta idea de quién soy, no lo sé, pero no es que me extrañe, ¿vale? Pero yo sé un poco a lo que te dedica, ¿sabes? Y al final es como que yo sé que a ti y a mí nos ha pasado algo por el estilo. No, ¿vale? No. Odio honestamente cuando intentan hacer ese tipo de cosas conmigo, porque yo sufrí denuncias falsas por parte de exnovias que han incapaces de superarme, eso no significa que automáticamente todas las situaciones del mundo públicamente automáticamente son como la mía. No, odio que hagan eso, de verdad lo digo. De hecho me pone de mal humor, porque es en plan de, no tienes ni idea, cada caso es diferente, cada cosa se valora de forma totalmente distinta, realmente me cabrea que lo intenten hacer conmigo, honestamente os digo, más aún cuando intentan como crear simpatía conmigo, cuando realmente no hay ningún tipo de simpatía por mi parte, si lo hacen de esa manera, intentando poner mis problemas al nivel de los suyos como si fueran lo mismo, mismo caso, mismo nivel, mismo sufrimiento, no. Igualmente ya hablaré ahora un poquito más sobre este tema, porque a él también le denunció la exnovia, pero es un caso totalmente diferente, ahora hablaremos un poco de eso. El punto es que yo he llegado en este momento, me quedaba como, ¿y este tío por qué me está mandando esto? ¿Qué es lo que me intenta decir? Pues lo juro que cuando lo escuchaba mi cara era de, ¿qué? En cuanto a pedos judiciales con mujeres, pero es como que no quiero relacionar eso con que no ha pasado nada nunca, es decir, nunca has criticado nada mío y mira que ha habido un montón de cosas, ¿sabes? Más si has criticado a otros tiktokers como de México y tal, y a mí no, y eso que ha habido un montón de cagadas para poder hacerlo, entonces... Honestamente, si no lo hice nunca es porque sencillamente no estaba enterado, porque llego a enterarme de algunas cosas que dijo tiempo atrás y le hubiese hecho un vídeo mucho antes, honestamente. De hecho, si queréis una tercera parte criticando sus payasadas, no olvides darle like al vídeo y suscribiros si aún no lo estáis, y compartirlo con vuestros amigos, porque en una tercera parte puedo comentar algunos otros vídeos que han salido de él, donde en uno se pone a decir que le gustaría que su plan de vida ideal es tener 20 hijos, por lo menos, pero que preferiblemente tendría 100, y que le gustaría juntarse con todos sus hijos de diferentes mujeres, por fechas especiales como Navidad, y hacerle un regalo a todos los hijos. Y yo digo, ¿de dónde sacarías el dinero muerto de hambre? No, pero ahora en serio, si has tenido una novia en tu vida y ya te ha denunciado, ¿qué quieres? ¿Tener 100 denuncias? No, pero ¿sabéis lo peor del tema? El tipo se pone a decir en este vídeo, que si queréis verlo, y que lo comente, lo dicho, no olvidéis suscribiros, y haré una tercera parte sobre este tipo, donde se pone a decir que él donaría su genética como si fuera el dios Naim Mamarreci, con la condición de que las mujeres le pusieran su apellido, y que entonces los juntaría a todos para tener un ejército de darrechitos. ¡De mamarrachitos! Más bien, os lo juro, es otro nivel de payasera descomunal, si queréis que haga una review de esta basura, pues no olvidéis eso. Lo que ya os he dicho, ¿vale? En el momento vamos a ir con esto, vamos a ir por el segundo audio, que si no terminamos nunca, pero de verdad, me quedé en plan de, ¿what? No me quiero expresar mal, pero es simplemente, bro, que me parece rarísimo, ¿sabes? Porque yo, independientemente de que me pueda llevar... Me parece rarísimo que yo, Naim Mamarreci, que soy el centro del mundo, y que todo el mundo me conoce, no hayas hecho un vídeo sobre mí. Es como, bro, no eres el centro del universo. No eres el centro del universo. No eres el centro del universo. Es como un nivel bastante grande, de no poder bajar de la nube y pensar, a lo mejor Dallas no me conoce de nada. No, pero es que, ¿vale? ¿Has criticado a otros tiktokers? ¿Y por qué no me ha criticado a mí? En fin. No te conozco, ¿no? Bien o mal contigo, pues sé que yo soy carne de cañón fácil para el contenido que hacen. No sé si me explico, ¿sabes? Y al final es como que... Carne de cañón, no. Naim, Mamarreci, no llegas ni a carne picada. Siento decírtelo. Parece raro que aún no haya pasado algo, no sé. Simplemente tenía como esa duda. Es como que me parecía muy raro, ¿sabes? Y aquí le dije, ajá, porque estaba como... Creo que era por el mediodía en este momento. No, era por la tarde. Bueno, para mí esto es mi mediodía. Era como... ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no te he hecho un vídeo? Y finalmente me mandaste otro audio que lo likeé. Y simplemente quería decirte que no sé lo que tramas, ¿sabes? A lo mejor no tramas nada, ¿sabes? Pero... Que no sabe lo que trabo. Pero este hombre tiene un nivel de conspiranoia exagerado. Si es que además creo que soy una de las personas más transparentes en YouTube. Cuando estoy preparando un vídeo de algo, lo aviso con días de antelación muchas veces. ¿Y se piensa que este señor, que estuve durante meses planeando un vídeo, si hasta alguno de los vídeos más importantes de mi canal, como humillando al delincuente de Wismichu, cuando se le cayó todo el circo hace unos meses, que se le cayó el circo, pero fuerte, fuerte, fuerte. Qué gustazo que fue ese momento, ¿eh? Ni siquiera me lo preparé. Es que fue así. Ya está. Colgué muchos vídeos que estaban hasta sin editar. Este hombre se piensa que de verdad voy a estar planeando un plan increíble durante meses. Con un tiktoker. Le gusta dejar embarazadas las chicas. En fin. Que si necesitas saber algo, hablar conmigo, o te apetece algún día lo que sea, pues que simplemente me encanta Omanin. Yo soy Naim y bro. Y bro, me encanta hacerlo sin protección. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, perdón, chicos. Me faltó la cara de fuckboy. Me encanta hacerlo sin protección. ¡Ja, ja, ja, ja! Mírame, soy un mamarrechi. Un mamarracho. Pues te respeto muchísimo. De verdad, no sabes cuánto. Me pregunto si aún me sigue respetando lo mismo. Tengo admiración, de cierta manera, porque ha sido una persona odiada. Y ha sabido callar la boca de todo. Y, pues, yo estoy un poco en esas, ¿sabes? Entonces, es eso. Simplemente que... No, no estás un poco en esas, ¿vale? A mí la fuente de mi odio fueron denuncias falsas, gente que jamás ha visto mi contenido mintiendo sobre mi contenido, y un instinto de rebaño de acoso popular promovido por unos cuantos youtubers fracasados que no iban a ningún lado, con una envidia increíble que no podían por dentro, y otra gente incapaz de superarme. Y lo de él ha sido por las increíbles burradas que ha dicho. Sí, inclusive en el tema de la ex. Él también dijo un montón de burradas, que es como... De hecho, él mismo admitió la culpa. Ahora hablaremos de eso. No sé, era un poco de curiosidad y saber, ¿no? ¿Por qué nunca se ha dado eso? Bien, te voy a decir, en este punto a mí el chico me parecía un poco corto, ¿vale? Pero también es cierto que no todo el mundo se acerca a mí para decirme cosas así, mucho menos para decirme que me admira, bueno, que también en su posición, en fin. Se piensa que soy yo de alguna manera y no. Pero tampoco me parecía que tuviera maldad. Y esto lo dije en el anterior vídeo. Yo antes pensaba que no era malvado, sino que sencillamente era bobo y ya está. Pero definitivamente, después de lo último que hizo, me pareció malvado. Porque el mentir con ese tipo de cosas es de ser muy mala persona, es de ser malvado. Pero en este punto, claro, mi tono es mucho más light. Porque en realidad aquí yo solo pensaba que era un poquito cortito, pero que no era malo en sí. Y le digo, o sea, tu pregunta es básicamente que por qué no te hice un vídeo criticándote aún, ¿no? Bueno, te lo agradezco, jaja. La respuesta es simple, me lo han pedido muchas veces, pero la verdad es que informarse de dramas de TikTok es difícil de cojones. Y es así, en YouTube es mucho más fácil informarse de dramas, vas a un canal y ves el vídeo y ya está, pero en TikTok hay millones de TikTok de la gente haciendo así. Literal, el contenido de TikTok es auténtica basura, ¿eh? Lo único que puedes encontrar es a chicos y a chicas, guapos y guapas, que si no fueran guapos y guapas no podrían hacer las cringeadas increíbles que se dedican a hacer, dedicándose a poner caras y a mover los labios mientras suena una canción de fondo. Y te los ves todo el rato así. De verdad, da mucho cringe. Tú analizas seriamente la clase de tonterías que están haciendo y dices, porque la gente ve esta mierda, pero la gente ve esa mierda. A día de hoy, TikTok es la aplicación número uno en la Play Store y el contenido consiste en fuckboys y fuckgirls dando mucha pena, mucha vergüenza ajena y contenido resubido y robado de otras plataformas. Aplicación número uno en el mundo, TikTok. Por cierto, os digo, TikTok cobra mínimo 10 dólares por cada mil visitas que tiene en un anuncio y a los tiktokers les paga un dólar por cada 300.000 visitas si llega un dólar mientras que TikTok se lleva 3.000 mínimo por esas 300.000 visitas con lo que gana en publicidad. Y aún así, la gente sigue produciendo contenido para TikTok. No me lo explico. En fin, entonces me manda este audio. Básicamente, tío, tengo miedo. Tengo yo cada mañana y me despierto y miro tu canal, es verdadero. No, no, es broma. Sí, bro, me sorprendo. Entre broma y broma, la verdad asoma. Me extraña, tío, y como yo aún pues tengo pendiente cosas, pues no sé, bro, me rayan. ¿Sabes? Como que yo he asociado eso a que a lo mejor tú estás esperando algo, ¿sabes? Pero si no es así o no tal, pues nada, bro. Sorry, ¿sabes? Perdón por mis emparanoias. Por mis emparanoias. A este hombre calle no le falta. Pero escuela, ¡puff! Dios. Le digo, me enteré de algo que tu ex te denunció y que tu respuesta muy buena no fue como que la cagaste admitiendo cosas o algo así, pero sencillamente nunca me he informado lo suficiente de nada. Ahora bien, os digo una cosa, después de ver esto y después de hablar con él sí que me puse a informarme yo por mi cuenta a ver los vídeos de cada uno que había hecho cada quien. Y os voy a decir mi veredicto. Los dos son unos maltratadores. Los dos se maltrataban mutuamente. Ambos se insultaban, se vejaban, a veces se empujaban y esto es algo admitido por ambos. A mí no me va este rollito que he andado últimamente por las redes de ¡Ay, sí! Vamos a apoyar a la ex porque hemos visto que el tío es malvado y guarro. No, porque los dos honestamente me parece que son unos pedazos de tóxicos de mucho cuidado. Ambos y unos maltratadores pero de libro. Los dos. Y ninguno de los dos debería tener relaciones en absoluto y no es verdad que es lo típico dentro de relaciones de niñatos de 17 años. Es que de verdad ¿qué hace la gente teniendo relaciones a los 17? Es que yo lo hice y lo hice lo peor que pude haber hecho en mi vida. ¿Por qué tienes relaciones a los 17 años? No tengas relaciones serias a los 17 años. Solo termina mal. Son puras toxicidades una detrás de otra. Todos terminan mal. Sigamos. Vale, Marín. Pues sería perfecto si siguiera así, tío. No, bro. O sea, al final yo yo soy personal... Yo estoy... Pues la verdad es que... Si sigue así, pues ya sí no fue. Al final le dediqué un vídeo. Pues esto no pasa nada. No te quiero dar la idea tampoco pero era por si era así, ¿sabes? Pero gracias, Marín. Ya estoy más tranquilo, tío. Que veo. Y yo le digo vaya paranoia. No, ya te digo. Puede que en el futuro sí y tal cual. Dicho y hecho. Pero si no se ha dado hasta ahora es porque no me he informado. Y las veces que pedí información es muy difícil seguir el hilo. ¿Qué temas judiciales tienes pendientes? Yo intento siempre ser neutral con todo aunque me denunciasen falsamente tantas veces sé que hay denuncias reales pero cuando son a famositos y se hacen para descrachar a famositos ya es motivo para levantar una ceja. Por eso sabéis que siempre he sido especialmente crítico en este tipo de casos cuando realmente digo que es real es porque lo es. Las verdaderas víctimas de malos tratos no andan buscando famita ni ir a la prensa cada día a revivir esos malos tratos, ¿sabes? Y esto es algo que desgraciadamente es un hecho. Hay muchas personas que han sufrido abusos en relación que lo único que quieren cuando termina esa relación es olvidar y no denuncian. Y es algo que me ha tocado vivir a mí personalmente con gente muy cercana a mí y con gente también no tan cercana es que conozco muchísimos casos así. Desde el primer momento yo sabía que es una relación súper abusiva y al final la persona que ha sido abusada prefiere simplemente dejar las cosas y no saber nada más en lugar de meterse en un proceso judicial para denunciar. Pero definitivamente la gente que se dedica no solo a denunciar sino ya a ir a la prensa rosa y a dedicar toda su maldita vida a hablar de la persona por la que tanto ha sufrido y que ha denunciado pues ya de por sí huele muy mal. Y si encima le sumas cosas encima como ocurrió con mi caso he ido pillando todas las mentiras pero una detrás de otra detrás de otra pues claro ahí huele ya lo ves. Aquí hubieron más audios pero no sé qué es lo que os puedo poner porque me contó algunas cosas que considero que tal vez son privadas y aunque el tipo me caiga mal la verdad que me considero mejor persona que él y no voy a estar emitiendo cierta información a diferencia de él que oculta la información que le halagan las chicas con las que está así que voy a escucharlo y si ve algo que después no pues lo quito. Entiendo perfectamente yo lo que pienso es que una chica maltratada necesita casi ser obligada a ir a denunciar o sea como como que es la persona que casi más defienda al agresor no es porque me quiere no es porque esto lo diga él después de haber dicho las cosas que ha dicho de verdad manda muchos huevos eh yo creo honestamente que esto lo dice porque me ha escuchado decirlo un montón de veces a mí y si el tipo dice que era seguidor de mis vídeos pues muy probablemente pero vamos me recuerda aquí un poco como a una cotorra ¿no? que te va repitiendo lo que tú le dices siento que era un poquito la interacción así como para intentar regalarme los oídos para intentar caerle yo bien para intentar que me cayera bien él me va diciendo argumentos que sabe que yo uso mis vídeos y probablemente pues de esa manera hace que a mí me caiga bien sobre todo en Latinoamérica que si son maltrato tú ves ahí el maltrato de verdad maltrato es el silencioso el que con una mirada alguien se cae o sea y yo no he vivido eso con mi pareja ni de coña ¿sabes? ahí sí que me quedé como ¿qué? que en Latinoamérica ahí sí que lo ves a ver lógicamente relaciones abusivas hay en todos los países pero coño si me querías poner un ejemplo de relaciones donde son todas abusivas podrías no sé haberme puesto el ejemplo de Irán por ejemplo que si eres infiel a tu marido te condenan a ser lapidada o tirada de un edificio o colgada del cuello literal por ser infiel a tu marido por lo menos en Latinoamérica no está tan mal pero bueno este hombre no sé 8 meses estuvimos muy bien se nos veía muy bien pero porque de verdad estaba muy bien era espectacular pero como toda relación lo bonito y lo químico se acaba llegaron al aguantarse y las cosas mal y un día se enfadó y a los 16 días me llegó un papelito con una denuncia bueno no voy a poner los siguientes audios porque talla información judicial entonces pienso que este no es el lugar para mostrar esa información pero básicamente el tipo fue un idiota ¿vale? se dedicó a él mismo admitir en vídeo información bueno sabéis que os lo voy a poner porque es que esto es muy ridículo quiero que escuchéis esto porque de verdad este hombre si que necesita un comité de influencers pero dedicado solo para él para que deje de decir payasadas de verdad escuchad esta mierda eh admitiendo todo el delito literal escuchad violado por despecho con tal de hacerme daño simplemente si discutimos te rompí un móvil es verdad en la relación he hecho cosas y me equivoco pero tú has sido mucho más violenta conmigo físicamente yo jamás te he puesto la mano encima jamás te habré empujado como todas las parejas pero jamás te he levantado la mano encima que si que te rompí el móvil que si que te he empujado pero como todas las parejas eh porque todas las parejas se empujan verdad verdad chicos todas las parejas se empujan verdad os voy a decir muy en serio si tenéis una pareja que os empuja o vosotros empujáis a vuestra pareja o bien vuestra pareja que es una maltratadora o vosotros sois unos maltratadores ninguna pareja nunca bajo ningún concepto jamás debería empujarte ni lo más mínimo como que como todas las parejas de clase de relaciones ha vivido este hombre de verdad la cuestión es que algunos no sabéis que al tipo le detuvieron hace poco porque al parecer se puso chulo con la policía porque ha sido inteligente es este hombre y la policía lo que hizo fue básicamente detenerle por bobo y a mi en este momento me dio un poco de pena porque fue en plan de hombre le han detenido voy a preguntarle que tal está sabes y a lo mejor quiero hablar del tema igual ha sido un vídeo sobre el tema y que mejor que tener al que justo han detenido para que explique la situación ¿no? y le digo vi que te detuvieron ¿estás bien? le digo varios días después dime algo cuando salgas de prisión también le dije que hiciéramos un vídeo y me dijo esto bro yo le meto al Discord y me llamo Naim Darrechi a ver ahora ya se le ha ido un poco la viralidad a ese tema igualmente bro lo tenía muy chungo para hablar porque no ha salido el juicio aún con lo de los policías va a haber juicio rápido y tal pero como hubieron según ellos posibles amenazas o cosas así por un vídeo que yo estaba grabando que en teoría yo les puedo grabar sin ningún problema pues tienen mi móvil confiscado a pendiente de juicio y esperemos que no salga ningún delito de ahí porque al final no cometí ningún delito infracciones un puñado ¿sabes? pero realmente tampoco llegué a hacer nada grave y si sale un delito de ahí estamos hablando de que ya seguramente yo tenga que ir al pinaret es decir a un centro menor es mínimo y eso es una putada bro entonces por eso no quería hablar mucho tampoco de este tema así por si me juega luego en mi contra tío yo no tengo ni idea de que hizo el tipo pero veo capaz de darse puesto muy chulo porque para que la policía te detenga o bien pillas a un policía de muy mal humor o bien te has puesto muy chulo ¿vale? en España es muy difícil que te detengan si no ocurre eso entonces yo le digo a ver tú puedes grabarles sin problema ninguno y es que es así la policía no te puede prohibir grabarles bajo ningún concepto está en tu derecho como ciudadano hacerlo si tú quieres otra cosa es como uses después ese material pero la grabación la puedes hacer ningún policía te puede decir lo contrario y le digo bueno dime algún día y lo hacemos no sé qué y le digo a ver me tienes que decir tu idea completa no sé qué pero dímelo no sé qué dímelo rápido no sé qué ¿qué hizo? ignorarme probablemente aquí se le vio bastante la careta que lo único que quería era básicamente que yo no hiciera ningún vídeo sobre él porque se ve que iba a quedar mal y obviamente si hacía esto conmigo a poner ese chulo con la policía no me ignoró pero igualmente yo soy un hombre honesto y directo y le dije claramente alta cagada te mandaste te voy a hacer un vídeo quieres salir o no quieres responder a mis preguntas tú decides pedirme algo ya no como la última vez porque mañana grabo el tipo no me respondió y cuando publiqué el vídeo dijo na bro bien así está perfecto y de hecho por cierto me sigue siguiendo vale no le habrá molestado tanto la crítica o no se la habrá visto bueno y eso es todo por el vídeo de hoy espero que os pareciera interesante esta payasada porque la verdad es que me pareció increíble en mi opinión creo honestamente que lo único que intentaba era como de alguna forma intentar crear empatía forzada conmigo para que no le hiciera un vídeo y luego en el punto en el que yo realmente si quería hablar algo del tema un poquito porque me daba pena y un poquito porque me pareció un bobo me estuvo dando largas y no sé qué en fin que creo que lo que intentó hacer un poquito era manipulación barata dudo honestamente que sintiera realmente admiración tal vez si que había visto mi caso y tal vez si que había empatizado pero siento que de alguna manera lo dijo únicamente como para intentar tenerme controlado ¿no? porque mis vídeos mis críticas los que me seguís sabéis que soy bastante contundente y nada eso es todo por el vídeo y si queréis una tercera parte revisando los vídeos que os he dicho que de verdad que cojones pues no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos suscribiros si aún no lo estáis y hasta mañana mis mamarrechis jajaja